dos años de escándalos en el gobierno petro y pocos avances en la justicia desde el 7 de agosto de 2022 petro prometió cambios significativos y la lucha contra la corrupción como prioridad pero los últimos 24 meses han estado marcados por controversias a dos años de su posesión el gobierno de gustavo petro enfrente a una realidad distante de sus promesas iniciales de transparencia y lucha contra la corrupción durante este tiempo varios escándalos han aceptado a figuras clave de su administración cuestionando su capacidad para avanzar en su agenda de transformación en el ámbito judicial por ejemplo los avances son limitados en las investigaciones relacionadas con maren vismesa y la corrupción en la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres puede creer desde el 7 de agosto de 2022 petro prometió cambios significativos y la lucha contra la corrupción como prioridad pero los últimos 24 meses han estado marcados por controversias que han debilitado su gestión y su coalición política los escándalos que van desde la adquisición de costosos electrodomésticos y plumones hasta interceptaciones ilegales han afectado la imagen del gobierno y complicado la implementación de políticas algunos hechos que han empañado su administración uno de los primeros episodios que le costó críticas fue la propuesta de escarcelación automática de miembros de la primera línea considerados presos políticos por el gobierno la iniciativa generó una fuerte controversia y cuestionamiento sobre respeto a la independencia judicial y la legalidad de dicha medida el conflicto con el distrito de bogotá por la construcción de la primera línea del metro con amenazas de retirar el financiamiento si no se aceptan cambios en el diseño también evidenció atención en el centro de la administración la situación se agravó con la disolución de la coalición política en el congreso anunciada por petro a través de x en abril de 2023 este movimiento provocó una crisis política y la renuncia protocolaria de todo su gabinete revelando fracturas internas y desacuerdos con partidos aliados especialmente en relación con la reforma a la sanidad uno de los escándalos más relevantes involucran con las petrovolvos y hall presidente acusados de recibir dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022 las revelaciones de su ex esposa de y vázquez mencionaron a personajes controvertidos como santander lo que cierra y afonso el turco ipsa además las denuncias de interceptaciones innegables en el caso de mares vismesa han puesto en evidencia un entorno de intrigas dentro del círculo cercano al mandatario el caso de la ungere ha sumado más controversia con irregularidades en la contratación de proyectos de suministro de agua en la guajira y en obras de mitigación en varios departamentos las declaraciones de homenobes han vinculado al ministro de hacienda ricardo bonilla y a una congresista de arauca con la entrega de contratos al grupo mirillero ELN abriendo varias líneas de investigación en la corte suprema el panorama judicial de estos casos refleja una complejidad significativa mientras algunos de estos escándalos como el de los plumones y electrodomésticos al grado del ámbito de la opinión pública otros han avanzado en procesos judiciales avances judiciales y situación actual de los casos hasta la fecha las investigaciones sobre estos escándalos han avanzado de manera desigual en el caso de la ungere se espera que la fiscalía solicite este 7 de agosto medidas de aseguramiento contra Olmedo López, Snaget Pinilla y Luis Eduardo López acusados de corrupción asimismo se avecinan nuevas revelaciones sobre posibles implicados en el entramado en el caso de Nicolás Petro el proceso judicial continúa bajo la supervisión de la fiscal Luz y Marcela Lavorre Petro enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos mientras su defensa insiste en su inocencia las declaraciones de Day Vázquez han sido clave aunque también ha suscitado cuestionamientos sobre su inlegitimidad y manejo la defensa de Mariel Luis Mesa espera que la corte constitucional decida sobre el conflicto de competencias en el proceso contra el coronel Carlos Alberto Peria acusado de ordenar la prueba de polígono la corte debe determinar si el caso seguirá en la justicia ordinaria o será transferido a la jurisdicción militar como solicita la defensa así empresta Petro los desafíos Germán González consultor y analista político observa que el presidente Gustavo Petro ha comenzado a rodearse de personas de confianza destacando que muchos de los nuevos ministros tienen experiencia previa en el gobierno y colaboraron con él durante su gestión como alcalde de Bogotá el nombramiento igual Fernando Cristo como nuevo ministro en interiores un intento es revitalizar el diálogo con el congreso y establecer puentes con diversos sectores políticos y productivos comentó González además señaló que Cristo llegó para calmar las aguas respecto a la idea de una constituyente y el fast track propuestas que alguna vez esbozó peli es una muestra de conciliación el presidente pidió perdón en su discurso de apertura en la tercera legislatura en el congreso especialmente por el escándalo de presunta corrupción en la ONGD durante su intervención Petro también invitó a los legisladores a colaborar en la construcción de una agenda consensuada los estándares de corrupción en busca de apoyo legislativo no son novedad en el país y no comenzaron con este gobierno sin embargo estos eventos alimentan la narrativa opositora de cara a las elecciones de 2026 aunque los valles judiciales sobre estos casos podrían tardar varios años es probable que el escándalo de corrupción continúe empañando la administración de PEC y afectando políticamente a los funcionarios implicados que aún permanecen en el gobierno según González es importante destacar que hasta la fecha el presidente no ha sido directamente involucrado en estas acusaciones de ser así cualquier investigación tendría que ser conducida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes un proceso en el que es poco probable que se llegue a un juicio político contra un mandatario